Música Amiguita, aquí estoy jugando con mi muñeca de peluquería ¿Quieres jugar conmigo? Mira todas las cosas que tengo Yo tengo la primera guirienta Sirve para peinar cositas chiquititas ¡Ay, ay! ¡No me de tirones! ¡Que me duele! Oh, perdona Por favor, un poco más despacio Así vale Sí, así está bien Vas a quedar grandísima Gracias, Mariela De nada Esta peluquería me encanta Pues sí, porque es muy bonita ¡Guau! Os recomiendo esta peluquería, amiguitos Me encanta Mariela me trata súper bien Voy a cortarte, dale ¡Panel! 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 Si tenía un cepador de verdad ¡Panel! 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 Me aburrida de jugar con esto de plástico Mi papá me ha dicho que los sueños se hacen realidad ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¡Panel! ¡Panel! ¡Es la peluquería que yo soñaba! ¡Yeaaaaay! ¡Seguido chicos! ¡Seguido listino! ¡Es la peluquería que yo soñaba! ¡Qué mierda de verdad! ¡Sí! Es lo que hay por aquí Esto ya lo sé Se pone así Y ya tienes el pelo Y esto es para Lavar la cabeza Por aquí sale agua Me encanta todo Y sabéis una cosa amiguitos Tengo una máquina que quiere ser Pero Así viene un cliente Y ya lo demuestro ¿A cuánto le gustaría que le crezca el pelo? ¡Es increíble! ¡Por qué lo he inventado! ¡Ya lo tengo todo! ¡Solo falta que vengan clientes! Hola ¿Qué tal? Bien ¿Esta es una peluquería nueva? Sí ¡Qué chulo! Ya hacía falta en el bar una peluquería Yo la he echado más falta Mira, pues yo venía Porque me han comentado Que usted tiene una máquina Que hace crecer el pelo Sí ¿Eso es verdad? Sí Yo le he echado muy fuerte ¿El qué? Yo le he echado muy fuerte Ah, vale Que no se puede enterar mucha gente Vamos a la obra Ven usted por aquí Aquí ¿Aquí pongo la cabeza? Aquí ¿Está la ropa buena? Ah, está un poco fría Está un poco fría Dele usted la caliente, por favor ¿Ya? Sí, ahora Ahora está buena Ah, que me quema Que me quema Que me quema Señorita Un poquito más fresquita Ah, vale Vale, vale Ahora Ya la espuma Oiga, que me está haciendo usted en el pelo La verdad que no tengo mucha esperanza En que esto quede bien, ¿eh, señorita? Yo puedo hacer el pelo milagro Ustedes confían bien Hola Hola Me merece una hora Ay, que bruchito Que masaje Pá bueno Me está dando Esa peluquería ¿Qué es? ¿Unisex? Unisex Sí ¿Y unisex qué significa? Es de hombre y mujer Ah, vale Perfecto Qué bien Ahora te voy a secar el pelo Para tratar Vale Tienes que echar un rato Para que se pare la mano La verdad que no sé cómo va a quedar esto, ¿eh? Ay, Dios mío ¿En qué lío me habré metido yo? Por favor, que me crezca el pelo Comienzo con la mano Vale Guau ¿Ya? Sí ¿Ya está? ¿Está en la máquina? Sí Espera un segundo ¿Dónde está la...? ¿Está listo? Bueno Bueno Mucho no Pero Ya estoy aquí Venga, vale Dale Amiguitos Yo no sé cómo funciona esto Ahora que sale Pues 3 2 1 Comenzamos 1 2 2 2 3 2 2 3 4 Menos mal Y ya ha terminado Bueno A ver qué tal ha salido Te confieso que ven ¿Cómo? ¿Y ahora me lo dice? ¿Que soy el primero? No ¿Sí? ¿Usted me lo podía haber dicho antes? ¡Oh no! ¡Ay Dios mío! ¡No sé cómo va a salir esto! ¡Ay! ¡Qué pedazo me has puesto! Te voy a agarrar un espejo para que te veas ¡Perfecto! Porque estoy deseando de verme ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Guau Mariela! Pero oye Oye Perdona Pero el pibe me lo ha puesto blanco ¿Ah? Yo lo quería moreno ¡No! Pero te tengo que echar un tinte ¡Ah! Vale Pues ¿Ahora me puedes echar un tinte? Sí Vale, muchas gracias Ay amiguitos ¿Y cómo lo hago? ¡Ya tengo una solución! Amiguitos Le he echado la rosa O el amarillo No sé cómo hacerlo Álvaro No sé cómo hacerlo Álvaro ¡Ay amiguitos! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay amiguitos! ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues a ver Eso espero Porque si le gusta a usted A mí me gustará desde luego Vamos Está claro El pelo lo quiero negro Nada más Vamos Le voy a enseñar cómo quedarse Sí, hoy ¡Qué ganas tengo de verme! ¡Ah! 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 ¿Esto qué es? ¡Mariela! ¿Pero qué has hecho? Te pedí el pelo negro Y me lo has puesto rosa y amarillo ¡Pero eso es lo que tenía! ¡Pero me lo tenían que haber dicho! ¡Te he vendido el color negro nada más! ¡Solucionamelo, por favor! ¿Pero esto es para mejorarlo, Mariela? ¿Así? ¿Sí? ¡Pero estoy poniendo todo así para que morir! ¿Pero ahora qué? ¿Morado? No estoy muy convencido de cómo va a quedar esto, ¿eh? Necesito verme en un espejo, por favor ¿Cómo estoy quedando? ¡Esto es para mejorarlo! ¡Ay! ¿Pero esto qué es, Mariela? ¡Pero es que es lo que tenía! ¡Pero es lo que me has hecho, Mariela! ¡Esto son trenzas de colores, ¿no? Sí No se preocupe, tengo una idea Tienes que le de color negro a la mano ¡Vale! Te voy a poner esto que ya tengo el color negro en la máquina y te lo voy a poner y ya tendrás el color negro ¡Vale! ¡Gracias! ¡Estupendo, Mariela! ¡Le doy de nuevo, caballera! ¡A ver si te sale en negro! ¡Vale, venga! ¡Gracias! ¡Guau! ¡A ver si ahora he tenido suerte, por favor! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo quedado? ¡Bien! ¡Estoy deseando de verme! ¡Por favor, dame un espejo, Mariela! ¡Sí! ¡Esto es lo que tenía! ¡Guau! ¡Esto sí que es un pedazo! ¡Sí, señor! ¡Al estilo oriental! ¡Me encanta, Mariela! ¡Porque esto es lo que se lleva ahora! ¡Esta es la moda! ¡Sí, sí, sí! Wow, la máquina mágica Crece Pelo de Mariela Es estupenda Wow, que pelazo me ha puesto Me ha encantado La peluquería de Mariela os la recomiendo Estoy super contento Me ha puesto un pelo negro Y muchísima cantidad La máquina Crece Pelo de usted Es espectacular Mariela Bueno, pues nada Hasta luego, encantado Mariela Adiós Aunque se me ha olvidado un detalle Espero que no se dé cuenta Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado Mi peluquería Regálame un like Comparte con todos Tus amiguitos Y suscríbete a mi canal Hasta el próximo vídeo Me encanta mi peluquería ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!